Hola, bienvenidos a Cocinillas, soy Dani Salas y hoy os voy a enseñar más que una receta, un truco de cocina porque se hace tan rápido que no os va a costar nada. Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas express, no se tarda nada en hacer, es súper fácil y por supuesto, como decía, tiene un truco y es que no vamos a usar patatas, ni las vamos a freír, ni vamos a hacer nada de nada, vamos a usar patatas fritas de bolsa. Así que más que enseñaros una receta, porque es tan sencilla que no tiene ningún secreto, lo que quiero es que perdáis el miedo a usar estas patatas dentro de una receta como es la tortilla de patatas. Porque no hay ningún problema, sale riquísima y es perfecto para solucionaros problemas como cuando aparecen visitas en casa y no tenéis nada preparado, cuando tenéis que hacer una cena y no os apetece cocinar o cuando tenéis mono de tortilla de patata que nos pasa a todos y no os apetece poneros a hacer una tortilla de patatas que lleva mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Ya veréis que fácil que es, vamos con esta tortilla de patatas express con patatas fritas de bolsa, no tengáis miedo. Vamos primero con los ingredientes que como vais a ver posiblemente sea la receta en la que menos ingredientes necesitamos. Vamos a usar 60 gramos de patatas fritas, aunque esto depende de la cantidad de huevos. Vamos a usar 60 gramos de patatas fritas por 5 huevos medianos tirando a grandes, ¿vale? Son unos huevos que a mí me traen de granja, son huevos estupendos, pero es un huevo por encima del M y quizá un poquito por debajo del L. Es importante aquí las partes de cantidad, que lo tengáis en cuenta, aunque podéis ir jugando con la receta y al final hacerla como os quede mejor a vosotros. Pero como punto de partida esto es muy bueno. 60 gramos de patatas fritas por 5 huevos M tirando a L. Si fuese en M quizá necesitaríais uno más, si fuese en L sí estaría bien, 5 o 6 se quedaría demasiado para esta cantidad de patatas. Esta receta, ya veis, tiene solo dos ingredientes, así que cosas importantes. Es una receta express, una receta para hacer con lo que tengáis por casa, así que no os valdría con cualquier patata y cualquier huevo. Pero si podéis yo os aconsejo que al menos usar ingredientes buenos una vez no estaría nada mal. Estas patatas son unas patatas artesanales, fritas en aceite de oliva, que están maravillosas. Yo creo, no sé si lo vamos a poder ver en cámara, pero que se va a ver el crujiente que tienen. Son maravillosas, están riquísimas. Y estos huevos son unos huevos de granja estupendos, riquísimos, que salen de maravilla. Lo dicho, si podéis usar huevos buenos y patatas buenas, genial, mejor va a quedar la tortilla. Si no, al final estamos haciendo una receta express con lo que tengamos por casa, así que cualquier huevo y cualquier patata nos serviría para hacer esta tortilla. Vamos ya con la preparación. Esta receta veis que es una cosa súper sencilla, pero tiene un par de truquitos que vienen ahora, veréis. Lo primero que vamos a hacer va a ser romper todos los huevos, aunque el primero, con truco. ¿Qué vamos a hacer con el primer huevo? Le vamos a quitar toda la clara. Vamos a usar solo la yema de este huevo. Pues lo que vamos a hacer con esto es que la tortilla nos quede mucho más jugosa. Este truquito del huevo, que ya os lo contaremos dentro de una tortilla de patata tradicional, es buenísimo porque nos ayuda a que la tortilla tarde un poquito más en cuajar y así nos queda mucho más jugosa por dentro. El resto de huevos los echamos tal cual, enteros. Y ahora vamos a batir bien estos huevos. Ya habéis visto que no les hemos echado sal, lógicamente, porque luego vamos a usar patatas fritas. Las patatas fritas de bolsa llevan ya sal, así que no es necesario añadir sal a la mezcla del huevo batido. Vamos a ello, batimos enérgicamente hasta que esté todo bien homogéneo. Veis que ya tenemos la masa completamente homogénea, los huevos perfectamente y que queda un poco más cremoso de lo que quedaría si hubiésemos usado todos los huevos con sus claras. Al eliminar la clara de uno de los huevos vamos a conseguir eso, que nos quede más cremoso. Una vez tenemos bien batidos los huevos lo único que nos queda es añadir las patatas. Para ello lo que vamos a hacer es romperlas un poco sin hacer las migajas. Queremos que queden grandes pero no tan grandes como este tamaño. Para que os hagáis un poquito la idea más o menos, lo que buscamos son tamaños parecido a este. No pasa nada porque nos queden un poquito más grandes o un poquito más pequeñas, pero la idea es más o menos de tamaños entre este grande y este pequeño de aquí. Si las machacamos y le hacemos migajas, al final nos van a quedar una masa de migas de patata que no es nada agradable. Esto lo podemos acelerar sin ningún problema, incluso podemos coger varias patatas a la vez, machacarlas y más o menos como quede, no es demasiado importante. Y ahora con todas las patatas añadidas a la mezcla de huevo, lo único que tenemos que hacer es acabar de mezclarlo todo bien. Y el truquito, esto tiene que reposar unos 10 minutos. Lo que queremos es que la patata se impregne bien del huevo y se quede un poquito más blanda. De ese modo, al reblandecerla, lo que vamos a conseguir es el efecto mucho más parecido a si hubiésemos nosotros frito las patatas y que quedan más blanditas. Digamos que lo que hacemos es quitarnos de en medio el crujiente de la patata, que en una tortilla no sería demasiado agradable. Y ahora vamos a dejar reposar esta mezcla durante 10 minutos y luego ya freiremos nuestra tortilla de patatas. Y vamos ya con la fase final de la receta. Fuego fuerte a tope y aceite de oliva, un chorrito para cubrir la base o al menos para untar la base. Echamos todo el contenido ya de nuestro huevo con patata que ha quedado reposado y la patata humedecida ya ha cogido una textura mucho más parecida a la patata si la hubiésemos frito nosotros. Y lo echamos todo de golpe a la sartén. Primer paso al hacer una tortilla de patata, yo esto lo hago siempre igual con cualquier tipo de tortilla de patata. La remuevo un poco para que se me cocine un pelín por dentro. Luego la quiero dejar más o menos liquidita, me gusta dejarla un poquito jugosa. Pero esta primera fase es importante. Nada, se revuelve un poquito con el fuego a tope. La dejamos ya quieta para que se empiece a cocinar. Veis que estoy usando una sartén mediana para esta tortilla que he hecho de 5 huevos. Si queréis usar más huevos, el doble, lo que queráis, no hay ningún problema. La he dejado hacerse un par de minutillos a fuego máximo. ¿Cómo sé cuál es el momento para darle la vuelta? Pues mirad, la tortilla ya ha creado una capa y eso es porque se ha cuajado. Lo que pasa en este momento es que la tortilla ya no se pega a la sartén. ¿Cómo lo compruebo? Lo compruebo moviendo la sartén fuerte. Veis que al moverla fuerte la tortilla se está desplazando, está rotando. Eso quiere decir que ya no está pegada. Ahora le podemos dar la vuelta en este momento. Vamos a ello. Usando un platito le damos la vuelta a la tortilla. ¡Voilá! Veis cómo está quedando. Maravillosa. Una pan de tortilla patata estupenda. Qué rica va a estar. La movemos un poco nada más echarla a la sartén para que vuelva a coger esa forma redondita. Si os gusta un poquito más tostada, a mí me gusta que quede así, no hay ningún problema. La dejáis un pelín más de tiempo. Pero ese truquito en la primera vuelta cuando veis que la tortilla ya no está pegada, que puede girar por sí misma, es buenísimo para saber en qué momento darle la vuelta a la tortilla. Bueno, nuestra tortilla patata está prácticamente lista. Bueno, otros dos o tres minutitos, veis que ya no se pega nada. Esto es que la tortilla está totalmente cuajada por el otro lado. A mí me gusta que se quede así. Si la queréis tostar más, ya os digo, ningún problema. Vamos a sacarla a un platito y dejamos que se enfríe. Aquí la veis, nuestra tortilla patata. Qué maravilla. A que repose un poquito, se enfríe y vamos a poder disfrutar de una tortilla patata que nos ha costado cinco minutos preparar. Pues le damos un pequeño corte a nuestra tortilla patata para comprobar qué tal ha quedado por dentro. Y aquí veis qué rica, nos ha quedado jugosita, jugosita. Una tortilla patata express que queda estupenda, maravillosa, que da completamente el pego y que os va a sacar de más de un apuro. Pues ya habéis visto lo fácil que es, no hay más que coger las patatas fritas, meterlas en el huevo, dejarlo reposar, que la patata se impregne bien con el huevo. Lo freímos como una tortilla normal y nos queda una tortilla de patatas express súper, súper rica. Espero que os haya gustado esta receta. Si queréis más, dadle a me gusta, suscribiros al canal. Y aquí estaremos, semana tras semana, dándoos más recetas y más trucos de cocina para que os animéis a cocinar en casa. Nos vemos en la próxima receta.